Bueno, buenos días. Una disculpa por la enorme tardanza. Aquí estamos para la segunda parte de la conferencia de la práctica que nos tiene Maranta Gómez regalado. Entonces, pues yo creo que ya no disculpa nuevamente por el retraso, pero arrancamos con una tarea de acercarnos a un grupo social al que nunca nos hubiéramos acercado, con el que nunca hubiéramos tenido contacto para conocerlos un poco. Entonces, arrancamos ese presupuesto. Esa es la palabra. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Sí, mil disculpas por el retraso que tuvimos. Sin embargo, bueno, aquí estamos. Quisiera, no sé cuál sería la dinámica, porque no identifico hasta el momento quiénes estarían allá del otro lado. Y sí, porque la idea sería como interactuar. Si alguien me puede decir cómo podríamos hacerle, si vamos a recoger algunos comentarios o pudiéramos darle intervención a alguien, si es el caso o cuál sería la mecánica en ese sentido. El otro lado de la lectura de comentarios ya en este momento está bien. Tengo aquí en paralelo la transmisión de Facebook. Entonces, podemos seguirla por allí, pero además a aquellas personas que estén interesadas y que hubieran participado en el lunes, pueden comunicarse por inbox con la página de ese critic para pasarles el vínculo o la forma de contacto. Para que puedan participar aquí. Pero entonces eso lo vamos a ir recogiendo en el camino, supongo. Ok. Hola, Litia, ¿cómo estás? Bien, bueno, pues, un poco la idea de hoy es, para los que estuvieron en la sesión pasada y los que nos escucharon y demás, les habíamos comentado y solicitado que pudieran acercarse a una de las poblaciones que poco conocen. Y un poco era también en esta cercanía poder conocer esas realidades, conocer esas necesidades y conocer sobre todo a las personas, si no en su integralidad, por lo menos esa cercanía de alguna manera. Y eso tiene que ver con un paso importante, fundamental, que tiene que ver con la interseccionalidad. La interseccionalidad es justamente interactuar, interconectarse de alguna manera, si se permite la palabra, para poder escuchar, conocer, platicar con las personas y en lo posible, pues, construir alianzas, ¿no? Construir caminos conjuntos que a las personas les permita conocerles también a ustedes, porque no solamente la pedagogía que tiene la interseccionalidad es justamente una pedagogía mutua. No solamente ustedes van a conocer a un grupo que no conocen, sino más bien esos grupos o esas personas que no conocían, los va a conocer a ustedes. Y ahí se hace ese clic interesante de la interseccionalidad en donde ambos terminan de conocerse o de tener ese acercamiento y empiezan a reconstruirse de alguna manera. Da la posibilidad de romper prejuicios, da la posibilidad de ratificar cosas que uno suponía, uno pensaba que así era la cosa, pues, ¿no? Y entonces, pero uno lo puede confirmar con la voz del otro o la otra. En todo caso, la otra o el otro no existe en la medida de uno mismo, ¿no? Y uno mismo no puede existir en términos socioculturales sin el otro. Esa referencia de la otredad nos constituye de todas maneras y en todas partes. Dentro del ámbito de la familia, dentro del ámbito de la colonia, dentro del ámbito de la ciudad, dentro del ámbito del estado y dentro del ámbito del país o la región, incluso del mundo mismo, ¿no? Entonces, esa otredad nos constituye de una constante desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, en esta conversación vamos a ir viendo, si ustedes desean compartir, a partir de la tarea que un poco les pedimos, a qué grupo se acercaron, a qué comunidades conocieron, con quién conversaron, y si hay algún detalle por ahí que les sorprendieron, que no conocían realmente de ese grupo, que sí confirman que así suponían que era. Y nos pueden ir conversando en el chat y, bueno, mis colegas van a estar recolectando su información. Para eso, lo que quiero proponerles ahora, en lo que ustedes escriben, nos comparten su experiencia, yo les voy a compartir una experiencia que a lo mejor la mayoría no conoce. La mayoría no conocen el sentido de hablar sobre, en los pueblos indígenas, por ejemplo, hablando de racismos, de la sesión pasada y la discriminación y demás, ¿existe la diversidad sexual al interior de los pueblos indígenas? Esa es una gran pregunta. ¿Ustedes conocen alguna categoría de género o cómo se nombran las personas al interior de los pueblos indígenas? ¿Las comunidades indígenas hablan sobre sexualidad, cuerpo, identidad? ¿Por qué ahora se habla más sobre el tema de diversidad sexual al interior de los pueblos indígenas y no antes? ¿Es lo LGBTI la representación general la que constituye y representa a la diversidad sexual o de género ancestral, como yo le llamo, indígena? ¿Qué tiene que ver con el proceso colonial, por ejemplo, las identidades de género indígenas, al interior de los pueblos y comunidades indígenas? Bueno, hay tantas preguntas que hacer de este tema que para muchos y muchas puede ser una cuestión ajena, que no conocían o que suponían o suponen, escucharon, vieron un video por ahí en YouTube. Y entonces, pues me gustaría acercarles a esta otredad. Me gustaría acercarles a esta conversación de dos maneras. Uno es la parte teórica, metodológica, de cómo conocer, cómo se ha ido documentando, incluso haciendo una propuesta metodológica de cómo hablar, de cómo registrar, cómo acercarnos al tema de las diversidades sexuales al interior de los pueblos indígenas. Y voy a concluir con la experiencia mushe. Y esa experiencia mushe es de la que yo pertenezco. Puedo hablar de ella desde mi experiencia, desde mi trabajo antropológico, desde mis registros, desde ahí voy a hablar, ¿no? Puede haber otras opiniones, por supuesto, de otras colegas, de otros colegas. Pero yo voy a hablar desde lo que yo considero y he vivido y he documentado. Entonces, si me permiten proyectar, yo quisiera abrir este debate. Quisiera proponerles que pensáramos en algunas categorías como identidades, género, derechos humanos y etnicidad en América Latina. No solo lo pensemos en México, pensemos en América Latina, como le decimos en nuestra región. ¿Cómo es que antes de la colonia, los procesos coloniales, qué tienen que ver con esto? Y yo diría mucho, muchísimo. Entonces, no solamente lo veamos. Como yo les decía, como yo, bueno, mis perritos siempre están presentes. Como yo les decía, mi posición, mi hablar es desde la categoría indígena zapoteca del Ixmo de Tehuandepec. Eso me resignifica desde la tierra y el territorio que me ha tocado vivir, habitar. Asimismo, hablante del zapoteco como un espacio de orgullo, por supuesto. Yo soy zapoteca y me gusta, me enorgullece mucho hablar una lengua. Y por supuesto, desde lo mushe como identidad de género indígena. Algunas palabras claves que vamos a usar en esta conversación son los procesos históricos, la cultura, la etnicidad, la diversidad sexual, las identidades, el género, lo mushe. Una propuesta de etnocartografía, una dialéctica intercultural, derechos humanos. Por cierto, si van a tomar nota, no tomen nota. Bueno, hagan sus notas, pero los materiales se los voy a mandar porque para eso lo hice. Los PowerPoint que usamos la vez pasada y estos se los puedo dar, se los voy a mandar al equipo y ellos lo pueden socializar si lo requieren para consultas. ¿Por qué la necesidad de hablar de identidades de género indígenas en la escena cultural mexicano y latinoamericana? Primero, porque hay un devenir histórico de la cual hay que dar cuenta para comprender estas realidades. Segundo, porque hay identidades preexistentes a lo LGBTI. Es decir, lo LGBTI tiene más o menos las categorías un poquito más de 100 años y Stonewall no es el punto de partida. Stonewall es parte del proceso histórico. Pero muchas veces pensamos que Stonewall es el punto de partida de las luchas LGBTI, puede ser, pero en realidad es mucho antes. Y si vamos en esta discusión de lo ancestral, tiene un poquito más de 500 años. No es Stonewall el punto de partida y sin embargo Stonewall es muy importante por la implicación que tiene. Porque además, lo LGBTI no es suficiente para poder dar cuenta y razón de estas realidades diversas. Ahora mismo se utiliza el signo más para ver como una idea progresiva de ir incluyendo a otras identidades, pero no necesitamos solamente colocarlo al final de las siglas LGBTI y a partir de ahí es una propuesta metodológica que queremos hacer. Y porque además hay cuerpos, identidades de género indígenas que existen hoy, que están interpelando a las sociedades, tanto internas como externamente, al Estado, a los movimientos sociales y a ustedes como académicos, por ejemplo, como estudiantes, como personas que están comprendiendo esas novedades. Como diría Cardoso de Oliveira, pues el indio no tenía mucha voz anteriormente. Si no era el antropólogo, era el cura o el pastor el que dirigía. La idea de derechos humanos llegó mucho más tarde y a las comunidades indígenas, incluyendo a los afro, afro, latinoamericanos, afrodescendientes, costaba mucho trabajo que se les reconociera sus derechos. Así que estos derechos de alguna manera llegan tarde, pero por fin llegan de alguna manera para poder reconocer a estas poblaciones. nada se puede entender sin una sin un análisis histórico social hablar de diversidad sexual en comunidades indígenas nos obliga a revisar el proceso histórico y ese devenir de las identidades en esa historia la violencia hay una violencia en los procesos de colonización la colonización no solamente fueron de las tradiciones ni los pueblos también la colonización pasó por los cuerpos por la sexualidad y por supuesto europeos y no europeos encontraron pueblos y civilizaciones la idea de civilización incluso es una categoría interesante hola javier quieres decir algo no puedes apagar tu micrófono gracias esta diversidad de pueblos y civilizaciones permitió reconocer justamente la gran riqueza de américa latina había prácticas genéricas diversas incluso lenguas distintas que referían a la diversidad de personas por eso hablamos la semana el lunes pasado sobre cómo es que el castellano como un dispositivo cultural de larga duración nos ha enseñado que hemos utilizado el castellano esquizofrénico que tiene solamente dos categorías binarias esas dos categorías binarias no permitía terceros espacios y sin embargo en las lenguas distintas indígenas en américa latina ya se reconocía y se nombraban como en el zapoteco como les decía que ya vamos a ver en un ejemplo más adelante de cómo es que el ti el ti como artículo neutro como lo decía la el lunes ayuda a comprender y a transitar a los terceros géneros que de como de alguna manera la antropología por lo menos en de la sexualidad ha nombrado por supuesto que había puntos de vistas distintos con respecto a la desnudez la honra la virginidad el incesto estas categorías se fueron colocando la idea de la culpa la idea del pudor por ejemplo hoy hay todavía hay comunidades allá en la zona triqui por ejemplo en Oaxaca donde las mujeres todavía lavan la ropa con el pectoral descubierto y para ellos no hay esa idea del pudor o de de la culpa o de la vergüenza sino es parte de su cosmovisión lo otro se vino a instalar después había ideas y prácticas bueno se fueron instalando prácticas e ideas heteronormativas no quiero decir que no existía esa idea sin embargo se fue reafirmando como única forma legítima natural de ser ¿no? y esta idea de lo natural pues viene de la idea judio cristiana por supuesto las reglas del juego genérico y sexual precolombino son modificados la moral judio cristiana se implanta por supuesto y como ya venimos diciendo el castellano esquizofrénico nos encierra en un mundo binario como bien lo señala cabral como venimos diciendo la idea de la culpa el pecado el castigo llevó a grupos indígenas a guardar silencio con respecto a su realidad humana diversa para épocas más 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 hacia acá para la época más en esta línea histórico social para la época independentista los nacionalismos que se venían construyendo en la región y en México seguían viendo de dos formas el control indígena y su cuerpo por un lado el de seres anclados en su pasado bilenar el segundo como seres primigenios y mucho más cercanos a la naturaleza y condición humana Núñez a través Guillermo Núñez es uno de los teóricos gays en México que ha trabajado mucho este tema en libros que ha escrito incluso con temas de VIH en comunidades indígenas y él ratifica eso para épocas un poquito más contemporáneas el tema de diversidad sexual empieza a aparecer por tres razones mucho más contundentes por un lado el levantamiento zapatista es un momento histórico para México y es ahí en un texto de Raúl Lugo Rodríguez que retoma una carta que el subcomandante Marcos describe al movimiento LGBTI que llegaba por primera vez al Zócalo Capitalino de la Ciudad de México y les recuerda en esa en esa carta al comité de LGBTI organizador que no se olvidaran de que había personas de la diversidad sexual indígenas que eran preexistentes a este movimiento pero que además no solamente que se mencionaran sino que se involucraran que les permitieran un espacio para poder participar el otro momento y ahí sí hemos sido muy protagonistas la comunidad mushe que ya hablaré de quienes somos es que a razón de la epidemia del VIH Sida que empezó a ruralizarse en el año 2000 por ejemplo que empezó a a pegar a los cuerpos indios le llamo yo la epidemia llega y con poco acceso a las comunidades indígenas al sistema de salud al acceso al medicamento temprano o a las pruebas para hacerse la prueba y saber una prueba confirmatoria o negativa y después acceder a temprano tiempo a tratamiento nosotros fuimos pioneros de estas cosas en la región del Istmo y de ahí una agenda latinoamericana que hemos construido y ahí por supuesto nos dimos cuenta que el tema de diversidad sexual poco se abordaba al interior de los pueblos indígenas en este respecto para quien guste profundizar pueden solicitarme o encontrar en línea un informe sobre la situación que viven las comunidades indígenas con el tema del VIH eso lo creó un Onucida y Sipia que es nuestra red el otro momento que fue más temprano ahora que más bien más en estos años antes de COVID y antes de los terremotos y estas cosas aquí en México por lo menos se creó un informe que presentamos sobre Abiyala de pueblos indígenas en América Latina y este informe lo presentamos en la OEA y pedimos que de alguna manera los estados gobiernos empezaran a reconocer que en sus comunidades existen las personas de la diversidad sexual y de género en comunidades y pueblos indígenas y por lo tanto eso tenía que ser reconocido este mismo documento lo hemos enviado al foro permanente que tampoco dice muchas cosas el foro permanente es una parecería ser que hay una moralina una moralina indígena ¿no? no todos por supuesto pero una moralina institucional incluso académica de que no termina de reconocer que al interior de los pueblos indígenas existimos como decía Guillermo Núñez en un trabajo muy interesante sobre pueblos indígenas diversidad sexual y vulnerabilidad del VIH es un libro que él escribe hay varios artículos en la revista de Zacatos del Ciesas ahí en muchos de los textos Guillermo termina reconociendo que se habla muy poco todavía sobre diversidad sexual al interior de los pueblos indígenas afortunadamente no todas las culturas indígenas guardaron silencio hay evidencias resistentes culturalmente valiosas aquí traigo dos fotografías que a mí me gustan mucho una es de mis compañeras Mushes del lado izquierdo para que vean no todas visten de manera femenina como enseñé al principio de la presentación y de este lado derecho van a ver a un grupo de Fafa Fines en Wellington en una conferencia que tuve la posibilidad de estar allá y realmente fue fantástico fascinante acercarme a ese mundo y viajar por este lado del mundo del Pacífico fui a Fiji a Samoa en donde bueno en las 16 islas que tienen tienen como 20 categorías de nombre un grupo es Fafa Fines los otros se llaman Leites y así en todas las islas hay identidades una dos identidades denominaciones que tienen alrededor de esas regiones y por supuesto eso me hizo pensar que era necesario empezar a construir una etnocartografía global de las identidades de género indígenas para saber dónde están quiénes son cuántos son este proceso colonizador en ese devenir histórico qué hacen ahora cómo resistieron cómo cómo se denominan ahora qué problemáticas sufrieron en ese devenir histórico y también por supuesto cuáles son las problemáticas actuales que están viviendo de ahí la importancia de poder hacer estos registros pero entonces cuando de diversidad sexual y de género se habla en México y en América Latina ¿a qué nos referimos? ¿quiénes la integran? evidentemente cuando alguien dice diversidad sexual pues inmediatamente es lo LGBTIQ y sí pues sí es un sinónimo de luchas logros pero también de desafíos hoy en día lo LGBTI se reconoce en redes está organizado en colectivos ONGs frentes coaliciones y además ha construido una franja interesante para la defensa de los derechos humanos de la propia comunidad LGBTI en México y en América Latina incluso a nivel global a nivel global tenemos por ejemplo el el experto independiente sobre asuntos LGBTI en Naciones Unidas que eso es un hito muy importante pues y más recientemente como les decía al principio se ha creado el signo más al final de los acrónimos LGBTIQ más ahora todo mundo habla del más pues ¿no? y en algún momento Mirna Cunningham y yo una gran mujer que fue presidenta del foro permanente una mujer misquito de Nicaragua fuimos invitadas en Madrid España en un summit en una reunión internacional sobre derechos humanos LGBTI ella fue como experta indígena y hablamos sobre el tema y ahí vimos en el documento en la declaratoria final del encuentro el signo más yo nunca lo había visto y yo decía ¿qué quieren decir con el signo más? y entendimos ambas que que era como amarrar algo a la memoria que querían sí por supuesto tener una idea progresiva de ir sumando a nuevas identidades cuál era la lógica que querían poner cuando colocaban el signo más y la pregunta era ¿por qué no colocarlo antes de la LGBTTI? como se ve en pantalla por ejemplo si España nuevamente estaba haciendo una neocolonización del asunto tendríamos que tener una respuesta no contestataria per se sino una respuesta lógica metodológica y eso fue lo que propusimos poner el signo más antes no por mero capricho sino más bien desde un planteamiento de metodología de reconocimiento histórico y actuante de la realidad de las identidades de género indígenas en este momento pero con un reconocimiento histórico porque si el signo más se queda solamente frente al final obvias la historia obvias lo que ya existía y entonces lo LGBTTI se creó después pero antes ya existían otras categorías que deberían mandar deberían de ser reconocidas he dicho que no es un mero capricho como activista indígena sino una propuesta metodológica y antropológica que nos permita trazar una ruta etnocartográfica que nos diga cómo son las comunidades mushes en México que eso está bastante documentado pero deberíamos de profundizar por ejemplo hay muchas preguntas que anteriormente hace 20 años vienen haciendo la comunidad mushe que quiénes son cómo se han constituido y demás la verdad que hay muchísimo trabajo hecho pero nadie se pregunta cuál es el futuro de las personas mushes cómo están enfrentando por ejemplo este devenir momentáneo frente a pandemias frente al cambio climático cómo va a ser su participación social cuáles son sus derechos en 20 años en perspectiva creo que los próximos trabajos para la comunidad mushe tienen que ser en perspectiva pero también nos permitiría conocer quiénes son los omeguitos en Panamá los Tue Spirit en Canadá los Quehuas en Bolivia los Epupillán en Argentina los Machiweyén en Chile los Fafafín en Samoa o en las islas del Pacífico o las islas en la India creo que esa es una parte muy importante que deberíamos de tener mucha claridad para para dar contexto y darle carne a esta etnocartografía que estamos proponiendo como metodología los campos de análisis que estamos proponiendo es revisar las identidades de género conocer las identidades de género sus denominaciones el tema de la salud que nos interesa mucho y más ahora en estos contextos pandémicos su sexualidad las prácticas los riesgos y por supuesto los derechos humanos para eso hemos creado algunas palabras claves por ejemplo para responder a esta etnocartografía de alguna manera para ir configurando de cierta manera este trabajo la pregunta primera que si es el impacto del proceso colonial lo que ha hecho que hoy en las comunidades indígenas no se reconozca o no se abre de las identidades de género y sexuales disidentes qué rasgos de esta negación contemporánea podemos encontrar para responder a la primera pregunta o qué elementos culturales en el ese devenir histórico ha permitido que a pesar de estas negaciones de estas identidades se hayan resistido hayan permanecido y sean enunciadas a pesar del proceso histórico actualmente ¿qué hace que hoy en día la visibilidad de las identidades de género y sexuales indígenas se están interpelando al Estado a los movimientos LGBTI a la academia o a los movimientos sociales ¿qué necesidades en términos de derechos y luchas tienes en común con cuáles son los diferencias o cuáles son las diferencias con la comunidad LGBTI y otras vocaciones ¿existen comunicaciones actualmente entre los movimientos? creo que se empieza a dar deberíamos de pensar cuáles son las tensiones las acciones o los gestos para poder incluir ¿no? y ser tomados en cuenta creo que eso ya se empieza a configurar afortunadamente otra de las cosas es que si es la intercultural como fuente del saber y conocer epistémico una oportunidad para que se establezca una dialéctica entre estos grupos o incluso entre los grupos de diversidad sexual indígenas tal vez no se conozcan que deberíamos de acercarnos hay un proyecto de la cual me gustaría invitarles se llama proyecto Arramat somos 60 países 156 investigadores académicos y activistas indígenas líderes en este proceso y en este proceso del proyecto Arramat que ve cosas de naturaleza rescate del agua del medio ambiente hemos colocado el proyecto de la etnocartografía que vamos a estar empezando y bueno hemos comenzado con un fondo canadiense muy importante para poder avanzar en esta propuesta y bueno ante esto ¿qué pregunta te gustaría hacer a la luz de este debate? ¿conocías de estos temas de diversidad sexual indígena? voy a parar acá y voy a dejar de transmitir quisiera hacer un alto de cinco minutos para saber sus opiniones comentarios alguna impresión de Edgar Litiá Javier que están también aquí comentar algo y luego entrar a Lomuche para que luego ya vayamos cerrando y si hay comentarios ya de lo que habíamos dicho o lo que se ha dicho ahora poder ir conversando un poco si les parece si pues agradecerte nuevamente este intercambio es súper interesante para mí porque yo mi primera experiencia con Lomuche yo vivo en San Miguel de Allende Guanajuato y participé en un grupo de mujeres y en alguna ocasión me invitaron a comentar un documental que se llama Ramo de Fuego que hicieron en Juchitán y entonces ahí se hace mención a pesar de que no es exclusivamente sobre ellas ellos se hace mención de este grupo a mí me llamó mucho la atención me puse a revisar evidentemente como dices hay mucho dicho pero tiene como diferentes líneas hay muchas variaciones sobre lo que se dice al respecto y ya sé el año pasado me tocó asesorar la tesis de un chico en Ciesas Pacífico él fue mi estudiante en la UAC y justo habla de la mucheidad y fue súper interesante a mí me encanta su trabajo porque él es parte de la diversidad y él lo que hace es hablar de la migración como una forma de corporalidad o sea no nada más en términos físicos se me voy a otro espacio sino que implica para el cuerpo ¿no? entonces así es como me he ido relacionando en estos temas y como tú creo que todas estas categorías que de repente ese plus ¿no? a mí de la generación que soy me genera como sorpresa cada vez que sale algo más ¿no? y los no genéricos y los fluidos y cuando se habla por ejemplo de la gente heterosexual que sí ya no sé cómo debería yo de enunciarme ¿no? ya no sé en qué categoría se supone que debo de entrar entonces sí creo que hay una reconfiguración de la diversidad pero coincido contigo a mí me parece que hay otras formas que siempre han existido y que quedan desdibujadas con esta nueva línea ¿no? como que los otros y las otras dentro de esta multitud de nuevas diversidades pareciera que acaban de saltar ¿no? y ya para cerrar es como me pasa con generaciones como más recientes que de repente yo doy una clase de violencia de género y les digo siempre que es violento hablar de violencia y he tenido compañeros que me dicen ¿no? que lo que pasa es que su generación le está enseñando a la mía a defender sus derechos a hablar en voz alta y a comprender que hay otras cosas ¿no? y yo no sé si reír o llorar yo digo bueno lo que es no saber historia de luchas y de todo ¿no? pues efectivamente no existía el Facebook hace 20 años pero nosotros salíamos a botear hacíamos pancartas este nos comunicábamos por cualquier medio posible para levantar la voz ¿no? Lidia pero estarás de acuerdo que en respuesta a eso esto último que dices me parece que tiene que ver con la lógica global de que hay que vivir lo más rápido posible no parar en el consumo en los modelos de consumo y una serie de lógicas lineales de la cual hay que dar cuenta rendir estar en el progreso estar a la moda tener un solo color o sea esa lógica ¿no? de capitalista por un lado ¿no? hegemónica por el otro son lógicas que no quieren parar para reconocer lo que ya existía en este caso estas otras identidades y sucede en todos los grupos a mí por ejemplo me impresionó mucho que si lo LGBTTI es una comunidad muy discriminada en México y en América Latina me impresionó mucho que dentro de la propia comunidad LGBTTI cuando Yalitza sale a la luz pública como actriz el nivel de racismo que vive interiorizada la comunidad LGBTTI fue impresionante es decir no necesariamente el vivir una discriminación o ser de una población que es discriminada eso no quiere decir que no discrimines a otras comunidades ¿no? y sí la categoría musheidad espero que te lo haya dejado claro y además ¿quién lo inventó? lo inventó Elí Bartolo un mushe pedagogo filósofo de Juchitán y sí cierto la migración mushe más allá del espacio físico esta transición del cuerpo tradicional al cuerpo estético vinculado al trabajo por lo menos el trabajo sexual ¿no? que es en la Ciudad de México particularmente supongo que de eso hablaron y cómo es que la feminización del cuerpo ¿no? el ponerse los implantes el cambiar las operaciones los riesgos para colocarse los líquidos en los cuerpos las mushes que se instalaron como médicas sin haber estudiado medicina y le ponían o le ponen los líquidos para ese proceso de transición femenina ¿no? esa corporalidad es toda una problemática pero es una realidad que está y bueno y también vinculado al tema de VIH muchos de los casos pues han venido a terminar de morir en el Ixmo bien no sé si tenemos algún comentario gracias Lidia por tu intervención no te he escuchado perdón a mí bueno no sé si ya se escucha un poco este uno de los asistentes aquí en Facebook lo comentas de la diversidad sexual es totalmente cierto yo como persona homosexual he tenido constantemente una discusión con otros compañeros precisamente sobre la discusión que se tiene al interior por ejemplo la invisibilización del lesbianismo ¿no? la negación de la bisexualidad incluso ¿no? y entre muchas muchas otras cosas ¿no? pero paso a uno de los comentarios al comentario que yo en Facebook son dos comentarios de la misma persona uno dice yo soy artista nací en Uruguay pero me crié en México y he vivido en distintos lugares una de las primeras experiencias que tuve fue con las filipinas en Barcelona y me llamó muchísimo la atención las habilidades culturales y sociales con México como las dinámicas sociales la familia los roles sociales una historia de colonización española y ahora de inmigración hasta España misma y lo que eso implica y las diferencias que noté fue que las personas de Filipinas son más cerradas y celosas de su cultura y los grupos sociales en el contexto ambiente y también con su idioma nos adaptamos al español casi por completo y aún así logran conservar su identidad sí por supuesto puede haber por supuesto la diferencia cultural pero hay similitudes hoy mismo por ejemplo uno se preguntaría cuál sería una problemática similar para las personas mushes y una chica trans por ejemplo de Tlalpan la violencia la violencia o sea junto con la diferencia cultural la violencia es igual y ahorita vamos a hablar de eso justamente ¿hay un otro comentario? en el momento no hay ningún otro comentario que lo comentas es curioso porque yo la primera vez que escuché hablar sobre la mushidad fue directamente ahí en Juchitán estaba con unos amigos estamos dando un tour alrededor de Oaxaca y llegamos precisamente a Juchitán fue cuando me llamó muchísimo la atención porque era como lo tomé como un asombro ver lo integrados que están porque uno está acostumbrado a que aquí en la ciudad la población trans no está no tiene muchísimo rechazo por parte de la sociedad una exotización unas miradas son una falta de respeto constante en la calle y como eso no pasaba allá y ya después que conocí y que escuché otros casos vi que es un asunto de realidad muy complejo porque se enfrentan se enfrentan a distintos brazos del colonialismo brazos que nunca imaginé por ejemplo lo que dices de la feminización o de la adaptación de la identidad transcolonialista también es debe de traer sus consecuencias en todos aspectos ya sí por supuesto creo que bueno muchas veces esa es una opinión muy general en términos de cuando sobre todo en la antropología pues ¿no? y miren que yo soy antropóloga y es una autocrítica que hay que hacernos la mirada con que se va siempre es un riesgo de cómo se quiere mirar y sobre todo ¿cuáles son los los parámetros con los que tú vas a analizar? entonces siempre o un periodista también el riesgo de la exotización de la exageración de no confirmar y el riesgo de no decir realmente lo que está ocurriendo y para mí haber estudiado antropología aparte de ser activista me permitió enormemente romper esos romanticismos que había y tratar de acercarme un poquito más a estas realidades ¿no? con una aunque soy parte de ¿no? sin embargo mirarlo mirarnos o mirarme mirar de manera distinta ayuda mucho a comprender voy a compartir ahora una una segunda presentación para ir cerrando que es lo que yo les proponía no esta no es me equivoqué voy a volver tenme un segundo por favor ya ¿de qué hablamos cuando hablamos de diversidad sexual y de género indígena? déjeme proyectarlo bien bueno pues de seres humanos cuerpos diferenciados contextos e historias culturales tierra territorio y territorialidad como habíamos hablado pensando en esa interseccionalidad de la que hablábamos el lunes son también tradiciones lenguas cosmovisiones sexualidades oportunidades locales en procesos dialécticos con lo de afuera políticas e instituciones tanto tradicionales como gubernamentales oficiales ¿no? activismos y derechos la comunidad mucha en el ritmo de Tehuantepec como yo les decía el Ti es una categoría perdón Edgar ¿quieres decir? levantaste la mano perdón me quedé ahí no es que decía que hay otro ¿quieres que paremos? en Facebook ¿quieres que paremos? entonces te iba a decir que sí bueno precisamente te iba a preguntar si quieres arrancar de una vez con la presentación o ahorita que estás justo arrancando hacemos primero el comentario y checamos y ya después déjame terminar concluyo y retomamos eso y a ver si hay otros ¿te parece? gracias sí oh toma un segundo ok aquí está compartir ya como les decía en el artículo en la lengua zapoteca tenemos el artículo neutro el Ti que es una es una categoría es un artículo que acompaña gramaticalmente podemos hacer un ejercicio cuando dices una casa es Tiyo Tibiku un perro Tibichose un tomate a Tibuna una mujer Tibu un hombre Tibu una lesbiana y munche si uno lo pregunta en español si decía la o el la casa el hombre la mujer solamente habría una categoría en el español perdón dos categorías y este ti cubre no define al género sino lo acompaña gramaticalmente hay un mito que se piensa que todas las personas munches son visten de mujer y no es así o ropa femenina tenemos ambas posiciones por eso puse a mi amigo Armando que ha fallecido hace varios años y y era de las personas que defendía su vestimenta masculina pero ponía toques femeninos como ese resplandor en la cabeza por ejemplo o darina con un un traje regional estilizado como estraple que así no es pues no pero estilizado más femenina entonces eso por favor tenganlo claro porque ambas cosas existen para los que no conocen y están desde Uruguay o desde donde sea nuestro colega que está ahí pendiente de nuestra conversación en el territorio mexicano Oaxaca es uno de los treinta y dos estados que lo componen y estamos al sur al sur de México pegado a Chiapas y la frontera con Guatemala y este mapa que ven es el mapa de Oaxaca y este verdor que está muy muy a la a la derecha donde dice Itzmo ahí se encuentra esta región de la cual yo pertenezco y de la cual estoy hablando la región del Itzmo es una dentro de la región del Itzmo está Juchitán voy a hablar particularmente de Juchitán es una es una es la parte de los valles bajos del estado de Oaxaca los valles altos están en ciudad de Oaxaca somos un eje un asfalto panamericano de eje natural migratorio la migración no es de ahorita los éxodos que estamos viendo no es de ahorita yo desde que tenía uso de razón han pasado los ciudadanos centroamericanos por estos lares teníamos tenemos tuvimos una suspensión por pandemia de esta vida festiva se afectó pero realmente la economía de la economía centrada en las manos de las mujeres ese es un dato interesante porque también otro de los mitos que se ha dicho es que existe el matriarcado en esta cultura y en realidad no lo que existe es una matrilinealidad matrilinealidad del poder de las mujeres que no es lo mismo matriarcado esa matrilinealidad implica que en las esferas tanto políticas económicas culturales de transmisión de la lengua la tradición las costumbres y demás están en manos de ellas y eso les da cierto poder entonces esa economía también está en manos se suma la mano mushe la vida festiva la economía está en torno a nuestra vida festiva somos muy fiesteros eso sí es cierto somos una sociedad donde más del 80% somos bilingües nuestra primera lengua con que empezamos a hablar es el zapoteco después ya cuando uno va a la primaria empieza uno a hablar el español pues lamentablemente bueno recientemente hace dos días cumplimos cinco años de un terrible terremoto que tuvimos aquí que no terminamos de recuperarnos esa recuperación hemos visto que es a diez años y en realidad pues ha sido muy complicado esta recuperación histórica que estamos viviendo y bueno también no estamos exentos no hemos estado exentos de la pandemia de COVID y eso también ha estado muy interesante como la comunidad mushe ha respondido al respecto tanto en terremotos como en esto para comprender el sistema sexogénero del Istmo están cuatro categorías que sería NGU en zapoteco sería el hombre las GUNA mujer las personas NGU una denominación general que se le podía denominar a las lesbianas o a hombres trans cada vez más se utiliza a veces a veces se utilizan de manera peyorativa porque es una connotación de la palabra hombre si ven allá arriba dice NGU y abajo dice NGU con una apóstrofe ahí y la categoría mushe la definición tradicional Marinela Miano Borruso hizo un trabajo en el 99 y documentó en el vocabulario de Córdoba un fraile en el 1600 en la lengua del zapoteco que en realidad para mí es más ella dice que es del castellano pero lo veo más como desde el portugués pero pues finalmente son lenguas romances que se mezclaron en algún momento y según ella mushe es una derivación de la palabra mujer del siglo 16 y yo en algún momento definí que era un término que arropaba a hombres femeninos con identidades genéricas femeninas y que era además una identidad similar a lo transgénero con esta característica sui generis que tiene que ver con la cultura esto es suficiente no ser mushe es mucho más que una palabra y mucho más que una identidad u orientación sexual en general el nacimiento desde una biología masculina se crean expectativas familiares y sociales culturales al nacer por supuesto como en muchas sociedades y se crean ideas que será portador de ciclos heteronormativos y cuando lo que se espera de la bendita criatura no resulta que pasa empiezan los embates bueno afortunadamente la cultura está ahí el cuerpo y la identidad mushe se presenta entre los seis o se identifica entre los seis y los doce años a la cultura la cultura actúa en torno a ella y la coloca en espacios concretos cuando hablo de cultura es la sociedad ismeña pues no es no es una no es una no estoy hablando en lo abstracto la cultura la crea la sociedad esa cultura social la sociedad ismeña sabe qué hacer porque hay referentes históricos de lo que es ser mushe es decir ese referente vecinal familiar de un amigo el compadre ¿no? de hace muchos años se sabe pero sobre todo porque no le es ajeno a la cultura zapoteca por el contrario le es propio el proceso de aceptación familiar una familia tradicional no enfrenta completamente de manera negativa la musheidad de su hijo se cuestiona sí pero no en el terreno de la desesperanza sobre todo en el garantizar cuál va a ser su oficio en qué se va a desarrollar aquí la gente floja es muy mal vista seas mushe o no mujer u hombre es mal visto eso aquí desde a muy temprana edad nos enseñan a trabajar y eso tiene un valor muy importante anteriormente se usaba mucho oro en esta región pero con la violencia que estamos viviendo en el país la inseguridad el oro existe pero ya para intercambio en manera secreta pero ya no se luce como tal ahora y digo esto porque tanto mujeres como muchos a muy temprano tiempo nos enseñan los padres a ahorrar para comprarnos nuestro oro para las mujeres eso constituye de alguna manera construir y armar su dote su dote para cuando se va a casar para las personas mushes para pues lucir y hacer sus fiestas sus cumpleaños ser mayordomos como una como una posición importante la referencia histórica del familiar vecinal de lo mushe ayuda a tomar las decisiones tomar las mejores decisiones investiga las incertidumbres y angustias posibles guía de alguna manera la comprensión el entendimiento y crea las bases vitales de la tolerancia y la aceptación en todo caso que lo que me parece importante es que es el proceso es vivido y asumido de manera colectiva y comunitaria es decir no se aíslan las personas que identifica que tiene una persona mushe en su como miembro de su familia en muchas sociedades occidentales bueno esta individualidad pues no ayuda mucho porque termina queriendo llevarlo al psicólogo para arreglar algo que no se arregla la cultura juchiteca y las culturas indígenas tienen mecanismos de discusión colectiva de temas aparentemente delicados y como decía la antropología los periodistas y otros actores piensan que las culturas indígenas no hablamos de sexualidad por supuesto que hablamos nos reímos y hacemos chiste de ello algunos oficios tradicionales de las personas mushes han estado en los adornos bordados y la vida festiva como como le había dicho aún así se conserva todavía pero se ha estado corriendo hacia la organización en red de la vida festiva la participación política el activismo frente al VIH SIDA la sexualidad los derechos humanos y la función pública últimamente el VIH por ejemplo fue una una forma de involucrarse en el activismo esta es una imagen de cómo promovimos el condón en su momento dado para poder prevenir con con signos de bordados y pinturas sismeñas promoviendo la la prevención del VIH ha habido participación política nadie ha tenido oportunidad de llegar a ningún escaño pero se han postulado a diputaciones locales federales y y bueno a regidurías y demás en ese ámbito lo más que hemos llegado a crear son direcciones de diversidad sexual en diferentes municipios actualmente las las velas son unas formas las velas son las fiestas tradicionales y bueno eso también se había interrumpido cuando el terremoto y la comunidad de manera corresponsable como ente social respondió en ese momento en el dos mil diecisiete repartiendo comida dando cobijo despensas lonas para que la gente se protegiera porque aparte que había terremoto llovía se tuvo se estuvo en luto para acompañar a la sociedad pues no y se organizó ¿es un paraíso mushe? no no lo es porque igual que en muchos otros lugares se ha ido modificando por los nuevos patrones de consumo por las ideas conservadoras que también las religiones contribuyen ¿no? ha habido por supuesto asesinatos tenemos un informe de los últimos quince años desde el proyecto Transformándome de Mexán hemos documentado en los últimos quince años y recientemente el asesinato de una compañera Marimar hace veinte días hace tres días estuvimos con el fiscal general del estado para pedir esclarecimiento de ello en esa foto que está del lado izquierdo es de las primeras compañeras asesinadas Adriana y llevamos más o menos treinta casos en los últimos quince años para quien quiera profundizar y bueno un poco ver aunque sea de manera a través de un guión ¿no? la ficción Carmin Tropical es una es un largometraje de Rigoberto Pérez Cano que aborda el tema y lo ubica justamente en la región un asesinato muy sonado fue el del compañero Óscar Cazorla que además la ONU se pronunció al respecto y ahora Marimar recientemente pero entonces ¿por qué la necesidad de hablar de algunas categorías de género no tradicionales en los discursos de género y desde nuestras culturas indígenas? primero porque también nuestras identidades de género indígenas no están estáticas en sus contextos experimentan están viviendo crean tensiones con nuevos patrones como la religión ¿no? que vienen desde fuera y reconfigura lo de adentro tal vez porque es necesario mostrar la riqueza y aporte cultural de estas identidades de género que se vive porque también queremos compartir realidades con otras identidades como las compañeras trans por ejemplo por cierto la categoría trans no define la categoría trans es una categoría política pero cuando vengan en las comunidades cuando hablen de diversidad sexual ancestral no quieren colocar dentro de la categoría trans a todas estas otras identidades hay un reportaje que hace un periodista sobre las compañeras isras y en todo el texto no se menciona la palabra isras las denominó trans y eso es un error es posible también que con la visibilidad de lo trans queremos romper el silencio y ser tomadas en cuenta sin que eso logre avasallar las otras identidades tal vez porque nuestro diálogo intercultural con la sociedad lo LGBTI los gobiernos la academia los movimientos deben de ser ampliados tal vez porque queremos mostrar nuestras urgencias en los temas de derechos ciudadanía política económicos cultural pero sobre todo porque no queremos ser folclor ni usadas por investigadores queremos un diálogo franco y porque además queremos tener voz propia pero sobre todo porque nos negamos a que la historia nos niegue y nos desaparezca muchas gracias bien con eso estamos concluyendo esta esta otra edad que espero les haya bueno por lo menos les haya ampliado algún dato o si no conocían que hayan conocido y de eso se trata cuando hablamos de la interseccionalidad colaborativa de conocer al otro conocer la otra conocer sus tensiones sus realidades sus demandas urgentes el hecho de hablar desde un desde una posición histórico social no quiere decir que estemos hablando de lo ancestral netamente sino estamos hablando de problemáticas actuales de cómo están enfrentando las pandemias de cómo se están enfrentando los cambios climáticos de cómo son los nuevos futuros que deberían de existir y deberían de prepararse para que las situaciones no se tornen tan hostiles que de alguna manera en ciertos momentos lo pueden ser así que me quedo en este momento tenemos siete minutos antes de concluir y podemos retomar lo que han dicho en si hay un comentario de los que están en sala adelante y si no vayamos a las conversaciones que tenemos en el Facebook adelante gracias tomo el micro aprovechando que Edgar se desconectó yo creo que lo perdimos un momento ahorita se vuelve a conectar yo nada más quería comentar que me dejaste mucho pensando en esta pregunta el lunes pasado sobre acercarse a alguien con quien no hemos tenido comunicación y debo reconocer y debo reconocer que fue una tarea complicada a lo mejor suena ligeramente arrogante pero yo siempre les he dicho que a mí la antropología me sirvió para eliminar todos mis problemas existenciales porque como todo es cultural ahora trato de entender todo y pensaba en diferentes momentos voy a tratar de ser breve para darle chance a los demás pensaba en una tía que tenemos que es epiléptica y yo sé que eso no es una discapacidad que muchas personas viven una vida normal desafortunadamente ella no tuvo esa posibilidad es una persona sin vida porque ha sido un mueble que se ha cargado en la familia nunca estudió no se le dejó tener una amiga nada o sea literalmente es alguien que se trata como enfermo y a mí me duele mucho hablar con ella cuando tengo oportunidad de hacerlo porque yo me doy cuenta como la falta de sociabilidad y de intercambio hace que se vaya perdiendo o sea le cuesta trabajo hablar porque no habla con nadie le cuesta trabajo organizar las ideas decir cosas y más que nada pues refleja mucho como esa tristeza y yo lo he comentado con otras personas de la familia la imposibilidad que hemos tenido quienes estamos alrededor de ella de incorporarla o sea de tratarla como lo que es una persona y luego por lo otro yo vivo con una persona mayor casi mucho mayor que yo y yo les digo siempre que a mí me llama la atención la diferencia no es mexicano entonces los comportamientos y las actitudes son distintas yo no lo percibo como una persona vieja ni él se percibe a sí mismo como tal pero yo noto las diferencias entre una persona que tiene su edad que es él y personas con las que yo convivo familiares amigos acá en el país que tienen la misma edad y que su actitud es totalmente distinta se van invisibilizando se van volviendo personas dependientes y algo que a mí me genera como mucha incomodidad es cuando se les empieza a hablar en tercera persona eso pasó con mi padre que no tiene muchos años que falleció y entonces él estaba ahí y decían es que no está haciendo lo que el médico le dice es que tu papá no quiere hacer lo que sea y yo decía es que mi papá está aquí entonces dile a él no hables como si él no estuviera entonces sí creo que es un reto tener la posibilidad de intercambiar desde las diferencias y de reconocer esas otras formas de ser y de estar independientemente de las inclinaciones y de los deseos completamente de acuerdo y bueno son dos grandes experiencias las que has tenido y litia pero ahora eso es en el terreno de lo personal que imagínate tratar tú tratando de entender tratando de acompañar tratando de resolver también pues si ese si eso lo trasladáramos al escenario de lo público de la función pública porque a mí siempre me preocupa la política pública no tenemos funcionariados públicos preparados para entender estas realidades tenemos pocos programas para poder hacer por ejemplo esta política de cerrar por ejemplo que por un lado es todo un debate ¿no? la decisión del presidente de cerrar las clínicas para personas con enfermedades mentales ¿no? con problemas de salud mental pero con un poco más de gravedad claro pensando en que se pueden reincorporar que se pueden sin embargo también necesitan ciertas políticas para poder tener un mayor bienestar de alguna manera entonces como tú lo has dicho si uno lo traslada al escenario de lo público a la política pública es ahí donde tendríamos que aliarnos entre comunidades entre personas entre grupos para exigir que esas realidades sean atendidas y yo creo que esa es la parte donde coincidimos ¿no? esto que he presentado sobre Lumuche la romantización por ejemplo no considera los asesinatos o no quiere hablar de ellos y yo digo no hablemos de la romantización si quieren si existe pero hablemos de lo otro porque entonces invisibilizamos las necesidades de la cual hay que atender muchas gracias querida no sé si tengamos te estás te estás desapareciendo mucho querido creo que anda fallando tu tu internet pero tenemos algún comentario más sí hay otro comentario es sobre una bueno hay una persona uno de los participantes en la primera sesión se le compartió el cúnculo y está aquí levantando la mano no sé si voy a participar directamente Javier hola ¿me escuchan? disculpan sí hola primero que nada perdón la primera vez que usaba Zoom y por eso se activó con micrófono cuando entré la sesión una disculpa este segundo este a mí me llamó mucho la atención porque como bien este señalas ¿no? este la desaparición la desaparición desaparición perdón perdón estoy barriendo la casa la desaparición o la invisibilización de la sexualidad a la hora de abordar la historia o a la hora de abordar de el estudio el estudio de una cultura si bien a veces no ajena si no es la propia ¿no? y al mismo tiempo la 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 ceguedad que tenemos de que crecemos en medio de una cultura y nos volvemos lentamente ciegos ante sus sus detalles cosas que nadie se nunca se este se fija o cosas que ya todos tomamos por sentado y que necesitamos esa mirada externa para poder cobrar conciencia al respecto ¿no? hasta luego perdón mi mamá este por un lado este hablando precisamente de las culturas nativas de las culturas aquí de la América colonizada este asunto de que nunca se toca en absoluto durante la educación ni siquiera a nivel preparatoria cómo es que pudieron cómo es que se construyeron estas identidades tan diferentes en esta América antes de que llegaran los españoles y cómo fue la violencia tremenda con la que se impuso este la 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 cosmovisión española y al mismo tiempo las este las limitaciones de de esta imposición o sea hasta dónde se pudo imponer de manera más digamos más no me gustaría decir completa pero sí más este digamos violenta de manera más profunda en lugares que son todavía muy muy conservadores en México todo el bajío hablamos aquí mismo en Querétaro uno le gustaría pensar que se está volviendo cosmopolita la ciudad pero a veces parece que los que vienen de fuera están adoptando las actitudes y las este las perspectivas locales están haciendo más conservadores conforme viven más en esta ciudad este y luego tienes otros lugares que fueron mucho más inaccesibles para los españoles en el propio museo regional de Querétaro se menciona que el último combate importante contra los contra los ñañú de aquí de la zona fue en 1750 ya casi en vísperas de la independencia ya estaban los borbones en el trono entonces hasta qué punto nunca se toca todos estos aspectos de violencia que se involucraron en el proceso de colonización nada más se toma que los españoles trajeron su cultura y los indígenas la adoptaron por las buenas o por las malas no este pero en realidad no para muchos grupos indígenas probablemente fue cataclísmico no sabemos por ejemplo de grupos que cuántos grupos indígenas no se perdieron casi por completo en el proceso y otros grupos indígenas qué medidas tuvieron que tomar para poder mantener su lo más que pudieran su propia identidad a lo largo de estos 300 años que fueron terribles por otro lado creo que yo tengo una experiencia interesante que no he terminado de procesar yo acabo de llegar de cuatro años en Japón y en Japón pues soy latino soy alto y aprendí a hablar japonés en Japón yo no sabía hablar japonés desde allá entonces me tocó ver toda esta cultura desde dentro pero al mismo tiempo como el otro porque estuve muy aislado mi primer año yo no sabía hablar suficiente para hablar con nadie que no fuera mi familia cercana porque me casé con una japonesa que habla inglés y español entonces he tenido cuatro años de estar preguntándoles a mis familiares y amigos japoneses ¿por qué pasa esto? ¿qué es esto? ¿y de dónde viene esto? ¿y tú por qué piensas que pasó esto? y me estoy dando cuenta más y más como en reflejo de mi propia condición ¿cómo es que se fosilizan todas estas tendencias psicológicas culturales antropológicas y la gente simplemente deja de cuestionar todos estos todos estos todos estos aspectos la vivencia de la sexualidad en Japón es extremadamente rara desde mi punto de vista porque no es una sociedad este cuyo fundamento haya sido judio cristiano es una sociedad de fundamento local shinto animista con una mezcla de budismo y con la pátina occidental del último siglo entonces la forma en la que expresan viven su corporalidad su sexualidad su relación con sus cuerpos con los fluidos de su cuerpo no solamente desechos sino con su saliva y todo la percepción de que es limpio que es sucio que es permitido que es prohibido que es tabú como se habla fue muy interesante y al mismo tiempo me permitió como reflexionar al respecto de nuestra historia nacional así de wow o sea hasta qué punto estamos siendo cegados por la forma en la que las instituciones hegemónicas están enseñando historia están enseñando el desarrollo del país y al mismo tiempo nos estamos cegando ya sea por ignorancia propia o por desinterés quizás también generado de este entorno este social de este de incluso del poder ¿no? hasta qué punto el poder las personas que están en la cúpula de poder de dinero realmente o no les importa o lo ven hasta como una amenaza ¿no? si vemos como las cúpulas empresariales de estilo panista ¿no? Absolutamente absolutamente pienso que bueno lo que planteas es muy interesante con respecto a cómo construimos memoria cómo construimos memoria memoria histórica memoria contemporánea y cómo qué memoria vamos a hacer hacia adelante pues ¿no? y eso es sumamente importante yo creo que tu planteamiento va en en cómo cómo las instituciones enseñan un tipo de historia y no otra deberíamos de cambiar esa historia y pero bueno nos tocará ahora proponer qué tipo de historia queremos también enseñar así que muchísimas gracias Javier por tu intervención muchísimas gracias en verdad chicos creo que estamos llegando a la conclusión de la intervención de estas dos sesiones agradezco enormemente la invitación que me hayan tenido la posibilidad de de invitar y y de compartir particularmente así que muchas muchas gracias yo debo de cerrar que tengo una sesión más en este momento pues nada más a nombre de secretique de la universidad muchísimas gracias por por haber aceptado la invitación este muchas gracias no nos disculpa por todas las dificultades técnicas pero pues se nos al pendiente y abiertas las puertas cuando gustes este gracias y les voy a compartir te voy a mandar por favor las presentaciones para quienes lo soliciten va gracias chao chao pero con esta segunda parte de la conferencia sobre interseccionalidad colaborativa estaremos terminando esta esta primera semana o esta esta primera ejecución del seminario de permanente de estudios interseccionales Matilde Montoya por lo cual agradezco mucho su presencia agradezco mucho la 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 agradezco su presencia y sería todo gracias buen día gracias gracias